Mi cuerpo es diferente desde que practico running Tu cuerpo es el de siempre y ahora viste como un cani Me siento más flexible, más en forma, más peor Pero veo una carrera y siempre cojo el ascenso Está de monta, todo el mundo va a correr Hay mil productos nuevos en el corte inglés Mi pantalón aprieta glúteos cuando corro y el paquete me lo eleva Pero luego en la cama el calentamiento no lo supera Nubis y Horus con sobrequitón Los dioses que adoro con el faraón Pero desde que me he bañado en la cabeza Me he vuelto más areta que el ni lo ni lo quiero Y este compadre un flamequito me faltando por el cuerpo Para mi Dios yo he hecho las pelas ya no me ni pericó Y la jodita de beja de que la trata de la mía Y el compadre su bebé por jubería Conta yo la corta desde el faraón ¡Conto un faraón!